Bajo y agua, tabo, adiós. Bueno, pues seguimos con más noticias para contarles que también el pasado viernes se llevaron a cabo. Este pasado viernes, perdón por la repetición, se llevó a cabo el día tradicional paseo literario de primavera que se celebra por estas fechas en nuestra localidad y que en esta ocasión estaba dedicado al escritor y poeta estadounidense Edgar Allan Poe, uno de los maestros del relato corto y los cuentos de terror. ¿Cuentos de terror? Como ese cuento que escribiste tú cuando tenías 9 años, que se llamaba Los Poderes del Señor Jacinto y que presentaste a ese concurso que hay en el Patriotato Municipal de Cuentos. No, eso era una comedia, Pala. ¿Era una comedia? Pues a mí me pareció terrorífico. Bueno, pues para terrorífico el paseo literario organizado este año es que aprovechando el homenaje a Edgar Allan Poe se recrearon diferentes escenarios para proyectar el clima de terror y misterio tan común en el escritor estadounidense Mira. La ciberteca comenzaba en la ciberteca municipal convertida en sala de tortura donde se invitaba a los cerca de 50 participantes a hacer uso de internet para documentarse sobre Poe y escribir un relato terrorífico. La noche continuaba en el patio de la Casa Municipal de Cultura que a las 10 de la noche pasaba a ser la Sala Oscura, un espacio nuevo especialmente ambientado para la ocasión en el que se llevaron a cabo varias lecturas por parte del Ateneo, así como proyecciones de la Escuela de Escritores y la representación de ocho escenas relacionadas con el escritor que llevaron a cabo el mono sin pelo y la mueca. ¡Qué guay! Yo también quiero hacer alguna representación de Edgar Allan Poe. No me apetece ahora hacerlo. Venga, por favor, vamos a hacer una representación. No, no me apetece. Por favor, Jaime, vamos a hacer una representación. Venga, vale. Tienes suerte porque me he traído mi libro de bolsillo de los cuentos de Edgar Allan Poe. Ah, pues qué bien. Aquí está. ¡Qué! Si vais a hacer un cuento de Edgar Allan Poe, yo también quiero escucharlo. No sabía que le gustara a ustedes este autor. ¿Me gusta a quién? En fin, vamos a empezar a leer, ¿no? Un poquito, un fragmento de un cuento de Edgar Allan Poe. Empecemos. Voy a empezar a leer. Escuchad las campanas de los trineos, campanas de plata. ¡Tolón, tolón! Que el mundo de diversiones anuncia su melodía. Cómo tintinean, cómo tintinean, tintinean en el aire helado de la noche. ¡Tilín, tilín! ¡Tilín, tilín! ¿Sos el aire helado de la noche, me supone? Sí, bueno, ya, bueno. Mientras las estrellas que centellean por todo el cielo parecen guiñar el ojo, qué cristalina delicia, guardando el compás, compás, como en un único ritmo, en el campanilleo que surge tan musicalmente de las campanas, campanas, campanas... ¡Campanas, campanas, campanas, campanas! ¡Tolón, tolón, tolón! Es un recito muy bien. Para terminar, del sonar y repicar de las campanas. ¡Bravo, bravo, bravo! Muchas gracias, pero no, chicos, guardaros vuestros aplausos para el verdadero protagonista de la semana, Andrés Manzanec, un técnico sanitario histórico de nuestra localidad, que es protagonista de la última noticia que os traigo. Y es que Andrés Manzanec ha sido recientemente nombrado hijo predileto de Alcázar de San Juan. La Corporación Municipal le concede este nombramiento por unanimidad, cerrando así un expediente en el que se ha tenido en cuenta su meritoria carrera profesional, desarrollada en su propia consulta y en diversas entidades públicas y privadas, como Renfe, el Ambulatorio, la Prisión o la Antigua Casa de Socorro. También se han valorado los reconocimientos de asociaciones de vecinos, la Cruz Roja, el Ginástico de Alcázar o el Colegio de Enfermería, así como su labor didáctica, sus colaboraciones en periódicos y revistas y su fecunda carrera como escritor, ya que Pablo es autor de más de 40 libros. Pues reconocimientos muy, muy, muy merecidos, sin duda, para Andrés Manzaneque. Pues sí, además este actor de homenaje tuvo una actuación musical de lujo, la de Emilio Gavira, el actor alcazareño, que ha participado en películas como El milagro de Petinto o Mortadelo y Filemon, hizo las veces de tenor para honrar a Andrés Manzaneque. Una actuación, Pablo, con la que yo ya me despido, si te parece, hasta la semana que viene. Muy bien, pues vamos a vernos ya la semana que viene. Te dejo aquí a la marioneta de la gripe porcina y vamos a ver qué tal se le da a esto de ser tenor a Emilio Gavira. Una morena y una rubia, hijas del pueblo de Madrid, me dan el odio con tal gracia que no las puedo resistir. Cae en sus brazos, te ha dormido, y cuando llego a despertar, siendo una fe, explícate un delicioso bienestar, pero cae. Y es que las dos, y es que las dos, se deshacen por verme contento, esperando que llegue el momento en que yo decida. ¿Cuál de las dos me gusta? Pues de otro de los de Emilio Gavira vamos a pasar a otro de los grandes personajes de Alcázar de San Juan, Carlos Amengózar, muy buenas. Muchas gracias por el personaje, bueno, porque se tiene que decir, ¿no? Nos trae, Carlos, el homenaje, que es la sección en la que cada semana vamos a rendir tributo a una de las cosas que consideramos especiales para Alcázar y para nosotros. La semana pasada homenajeamos el tren. ¿Qué vamos a homenajear esta semana? Bueno, esta semana es evidente que tenemos que hablar de algo que todos vamos a vivir en este fin de semana. ¡San Isidro! ¡San Isidro! La fiesta de San Isidro. Esa fiesta tan bonita. Una de las fiestas más populares y yo creo que la más importante para todos los alcaceños y alcaceñas. Que es como nos llaman, por ejemplo, en Madrid, alcaceños. Alcaceños. Bueno, ¿y cómo vamos a hacer ese homenaje? Bueno, pues vamos a dividir un poco la cosa por distintas secciones. Yo creo que para situar a toda la gente en lo que pasa en un día en San Isidro, tenemos que situarnos, si te parece. San Isidro no empieza el propio día, esta vez va a ser domingo, domingo 17. Va a ser el domingo, mejor dicho, y empieza la noche de antes. La noche de antes. Con la verbena. La noche de antes, tenemos la verbena. San Francisco. La verbena, la muchachada ahí, la gente ya, el Frente Juventudes, vemos cómo baila, con qué alegría, con qué jolgorio, la churrería, no puede faltar. ¡Una de churros! Que es un poco, pues, lo que sería abajo. Ahí están las mozas y viendo esos churros calentitos, con chocolate, que toda la gente de cierta edad vive y baila bailando canciones como el típico Paso Doble, el corcidito más cidreño, o aquella de... ¡Ay, cómo era! Yo quiero bailar. No, 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 eso es otro tipo de canciones. Son más pasos. Además, agarrar así, ¡eh, eh! A un metro el coleo. Ahí, 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 ahí lo tenemos. El coleo ese de los jubilados. Ahí lo tenemos. Bueno, ahí está, ese es el paso. Vemos cómo pierna izquierda a derecha, y es un poco lo que reina en esa fiesta de jolgorio, en la plaza del Altozano, con la orquesta Geiser, o Tony Ben, o en este caso, los mamasan de papas. Bueno, pues ahí tenemos, también para los jóvenes, ¿no? La orquesta, porque aquí tenemos un poco más de lo que sería la representación más adulta, ¿no? Esto abajo. En el cerro. En el cerro, pues, se está tomando de moda últimamente, pues, sabes que montan unas casetas, montan distintos lugares de ocio, por así llamarlo, de música y recreación, y ahora a la gente joven le ha dado, pues, montar allí una especie de discotecas móviles, la gente va a acampar a dormir, montan sus raves. Las raves. Las raves. Las raves. Que es espacio de música alternativa, difícil de oír a veces, incluso para algunos, estridente, ¿no? Bueno, pero eso es la noche. Eso es la previa. Cuando empieza el día, ¿cómo empieza un día? Empieza, pues, ahí lo vemos. Domingo por la mañana, mientras en el Altozano se saca el santo, se prepara en ese remolco institucional, y mientras el resto del pueblo está llenando las panaderías, dame 50 o 500 barras, que son los que se encargan para ese día, dame 300 o 400 litros de vino, y es un poco ese jolgorio que se va preparando a lo largo de 9 o 10 de la mañana, quizá antes, los más avispados para subir al cerro. Bueno, y cuando tienes ya todo eso, el pan, el vino, todo lo que te vas a subir al cerro... Subir al cerro. Hay que subir al cerro. Hay que subir al cerro, amigos y amigas, y todo eso con los remolques. Antes era tradicional los remolques, ahora cada vez vemos menos, quizá por esa urbanización que la gente ha dejado el campo, pero sigue habiendo remolques, y yo me acuerdo de pequeño cuando veía esos remolques, yo quería montarme esos remolques, que los llenaban de hojas de pino, de alledo negro, de tejera negra, de hojas, y se formaba una catástrofe, y la fiesta ya del principio, la gente allí bebiendo, y verán, no quiero bailar, baila, 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 baila... La gente ya viviéndolo, venga, cachondeo... A lo mejor están subiendo al cerro, oye, que se baje la borda, que no sube un poquito... Eso, ¿no? La subida al cerro es importante. Y también, no todos tienen la suerte de subir el remolque, hay otros que nos toca subir andando... La cuesta, con la mochila, con el caldero, eso también son... Se bajan ahí, a ver, y producen... No, no sé, y tú cuando subes al cerro, ya cuando subes al cerro, hay que buscarte una buena posición. Hay que buscar buena posición, para que la gente que nos está viendo sus casas, aunque ya lo sabrá, se haga una idea, cuando vemos esa magnífica cabina de remolque, se haga una idea. Hay cuatro posiciones básicas que puede distinguir la gente cuando va al cerro.